Vamos a escribir la historia juntos, unidos, vamos a conquistar esta ciudad con la ayuda del Señor. Con alegría dan digno recibimiento a los batallones del apóstol de Jesucristo. Arribaron al área de New England los soldados del batallón espiritual designados por el siervo de Dios, Naazón Joaquín García en la ciudad de Houston, Texas, para reforzar a los batallones espirituales que desde hace dos años están en los campos de batalla llevando luz al mundo. Con una calurosa bienvenida se esperó a los jóvenes guerreros dándoles palabras de ánimo, así como también con un fraternal abrazo como compañeros de milicia y servidores en la viña del Señor para continuar juntos en la batalla espiritual, que es predicar las buenas nuevas de salvación. A la batalla y a la victoria vamos con Dios nuestro Rey. A la batalla y a la victoria vamos con Dios nuestro Rey. ¿Cómo se siente ahora que el apóstol de Jesucristo la ha enviado a este lugar? Me siento muy bendecida por nuestro Dios que me ha permitido ser parte de los batallones del apóstol del Señor. Me siento con una bendición tan grande que yo nunca me he esperado y de verdad siento mucho gozo en mi corazón y una responsabilidad. Pues contenta porque ya desde hace tiempo existía el deseo de venir a servir al siervo de Dios y en esta ocasión pues el Señor nos ha permitido estar en estos lugares. Muy bendecido por Dios porque me ha dado esta oportunidad para enseñar cómo mi gratitud, cómo demostrar esta gratitud que tengo hacia Dios. Me siento agradecida por sabiendo que me ha tocado esa bendición de llevar la palabra de Dios a las almas. ¿Qué le gustaría decirle a los jóvenes que solo se han quedado con el deseo de salir a la obra? Que pongan ese deseo en las manos de Dios y que confíen en la oración del varón de Dios y que ya llegará también el tiempo de ellos. Yo les aconsejo que se vayan en oración para que el próximo, la tercera vez que esto vuelva a pasar, que Dios le encienda en su corazón esa valentía para que puedan salir a los campos de la batalla. Que esperen su tiempo, su tiempo llegará, pero por mientras que aprendan un lenguaje, lean la Biblia, oren al Señor que les dé entendimiento y por mientras que hoy el Señor siga creciendo sus corazones. Que no tengan confianza en ellos mismos, sino que siempre tengan su confianza a nuestro Dios y porque siempre tenemos esa oración del apóstol de Jesucristo. Que no dejen que ese deseo vaya lejos de Él, sino que hay que orarle a Dios y poner la confianza en Dios todos los días, ir a sus oraciones para que para la otra vez sea esa oportunidad también unirse al deseo del apóstol de Jesucristo. Que persistan en ese deseo y que nunca dejen que Él se disminuya. Con imágenes de Abdías González, informó desde Rutland, Vermont, para LLDM News y Charmeneses.